Ellos tienen varias líneas como empresa madre, así como Grupo L'Oreal es dueño de muchas empresas. Ellos también son dueños de muchas líneas de cuidado de piel y de maquillaje. Y me enviaron estas dos marcas. Esta marca se llama Cox IR y es su línea de Black Snail Collagen. Y no es que esté hecha de baba de caracol negro, no. Básicamente lo negro sale porque sacan muchas propiedades del arroz negro y del frijol negro y lo combinan con baba de caracol normal y así es como sale el Black Snail Collagen Stuff. Esta es una crema de ojos y esta es como una cremita slash suero, es una emulsión, entonces es como una crema ligera. Y la baba de caracol y estas propiedades del arroz negro y del frijol negro ayudan mucho para las arrugas. Cuando se ve la piel como ya arrugadita, no tan tensa, entonces eso está muy targeteado para que la piel en las finas líneas que tenemos ya en esta zona o aquí que sonreímos mucho, para que se afinen esas líneas de expresión de la cara y también todo se vea más tight. Esta marca tiene líneas de arrugas para los granos, para chalas. A mí me enviaron la línea esta que es más como para las finas líneas de expresión, pero créanme que a mí me trauma la variedad que tienen y las formulaciones son muy buenas. Y para complementar me enviaron este bebesaurio de aquí. Es de la línea de Skin House. Skin House de hecho lo pueden encontrar en varias partes de México, es una marca bastante famosa. Y esta es la línea súper hidratante de ácido y alurónico. No es que estén peleados, se complementan bien, algo de que, oye, quiero targetear líneas de expresión, pero siempre la hidratación es clave para sellar cualquier cosa que pones, entonces estos son tipos de cosas que se complementan. La línea hidratante es la de cosas marinas que tiene, que el alga, que no sé qué, que todo lo que es del mar porque quieras son al mar, agua, o sea, la hidratación abunda, amigos. Algo importante es que chequen que si sus productos son o de día o de noche. Todos estos productos de esta línea se pueden usar de día y de noche, son muy nobles, son hidratantes, se ayudan a este tipo de cosas, pero si son cosas más para el acné, generalmente son cosas que se usan de noche porque tienen ácidos, porque tiene bla bla y de día con el sol te pueden manchar, entonces siempre chequen cuándo lo tienen que usar porque me han escrito bastante de Ana, es que usé esto y se me amantó la cara y me pasó esto y me quemó yo, pues morra, no uses eso y luego salgas al sol. Sean piques con su skincare, es algo que también tiene que checar.